Para que la policía de los Estados Unidos solicite asistencia del FBI, tiene que estar ocurriendo algo realmente malo. El 23 de enero de 1978, los agentes de policía de Sacramento, California, se toparon con un caso de asesinato tan espeluznante que comprendieron de inmediato que necesitarían toda la ayuda posible. El ex agente del FBI, Robert Ressler, fue contactado a la brevedad a raíz de este caso. Ressler llevaba varios años analizando el comportamiento de los criminales violentos, creando perfiles psicológicos detallados y elaborando una base de datos de sujetos que él mismo bautizaría como asesinos seriales. Los agentes de policía querían que Ressler examinara la escena del crimen, pues se trataba de un experto perfilador y podía ser de gran ayuda. Sin embargo, Ressler quedó conmocionado. Jamás había visto algo así. Terry Wallin, una chica de 22 años y embarazada de 3 meses, había sido baleada, apuñalada y destripada en su propia habitación. Lo más desconcertante es que el cuerpo de Wallin se encontraba abierto desde el tórax hasta el ombligo y se le extirparon los pulmones, intestinos, riñones e hígado. Algunos órganos estaban desparramados en un costado de la cama, pero otros habían desaparecido. También se encontró un tarro de yogur con el cual consumieron sangre de la víctima. Dentro de la boca de la chica, el asesino introdujo fecas de animal. La escena dejó a varios agentes de policía perturbados y sufrieron de pesadillas durante meses. ¿Qué tipo de criminal podía cometer un asesinato así? La policía de Sacramento y el FBI estaban contra el tiempo. Robert Ressler advirtió de inmediato que este asesino volvería a atacar y no se iba a detener hasta que lo atraparan. Ressler había entrevistado a varios de los más brutales criminales de los Estados Unidos con el fin de comprender cómo funcionaban sus mentes, haciendo gran énfasis en aquellos que eran reincidentes. Uno de sus objetivos era el de intentar predecir sus comportamientos y elaborar perfiles criminales que ayudaran a la policía a detenerlos. Todo su trabajo se pondría a prueba en este caso. La policía de Sacramento no sabía quién podía ser el asesino de Terry Wallin y aunque la prensa ya había alertado a la comunidad del terrible crimen, ignoraban los detalles más espeluznantes. Si aquello se filtraba, causaría aún más pánico en la población. Durante años, Ressler había estado desarrollando y perfeccionando una técnica de perfilación criminal sumamente interesante. A través de la escena de los crímenes, podía llegar a describir tanto física como psicológicamente al posible asesino, además de anticipar ciertos patrones de comportamiento futuros del mismo. Tras realizar las fotografías tomadas por la policía en la escena del crimen de Terry Wallin, Ressler fue capaz de elaborar un perfil sorprendentemente detallado. Barón blanco, entre 25 y 27 años, delgado, de aspecto desnutrido. Su casa estará muy descuidada y desordenada y habrá pruebas del crimen en ella. Historial de enfermedad mental y consumo de drogas. Será un solitario que no se relaciona con hombres ni mujeres. Probablemente pasa mucho tiempo en casa donde vive solo, desempleado. Puede que perciba algún subsidio por discapacidad. Si convive con alguien, será con sus padres, aunque es poco probable. Sin antecedentes militares. No ha terminado los estudios de bachillerato o de universidad. Probablemente sufre de una o varias formas de psicosis paranoide. En su libro Asesinos en serie, Ressler explica cómo llegó a describir de forma tan exacta al asesino de Sacramento. Existe una regla que muy pocas veces se rompe, que dicta que los asesinos en serie prefieren asesinar a personas de su propia etnia. La lógica dictaría, entonces, que se trataba de un asesino de raza blanca, al igual que su víctima. Aunque no hubo violación, la característica del ataque, según Ressler, era de índole sexual. La escena del crimen lo hizo pensar que se trató de un ataque improvisado, algo que catalogaría a este homicida como un asesino desorganizado. Gran parte de los asesinos desorganizados pueden padecer trastornos psicóticos y las escenas de los crímenes suelen ser caóticas, a diferencia de los asesinos organizados que son mucho más meticulosos y que generalmente inmovilizan a sus víctimas antes de matarlas e intentan hacer desaparecer el cadáver para no dejar pistas, algo que en este caso no ocurrió. Ressler también dedujo que el asesino sería alguien joven, pues supuso que sufría de esquizofrenia. Debido a que esta enfermedad comienza a aflorar en la adolescencia y tarda entre 8 y 10 años para desarrollarse a niveles complejos, era muy probable que no tuviese más de 27 años de edad. Si era esquizofrénico, también era posible que no alcanzara a terminar sus estudios, se alimentara mal y descuidara su higiene. Convivir con una persona así es sumamente complejo, por lo que también pensó que podía estar viviendo solo y recibiendo algún subsidio del estado a raíz de su enfermedad. Otro detalle importante es que Ressler insistió a los agentes que preguntaran a posibles testigos si habían visto algún sujeto con la ropa manchada con sangre. Puede parecer absurdo, pero los criminales esquizofrénicos no tienen conciencia de lo que es correcto o incorrecto, y no se preocupan por ocultar la evidencia de sus crímenes, aunque sea un detalle tan aparentemente elemental como no caminar por la calle con la camiseta empapada en sangre. La descripción del presunto asesino fue tan específica que despertó escepticismo en algunos agentes, pero como no tenían más pistas decidieron confiar en el perfil que Ressler les entregó. De esta forma redujeron considerablemente el espectro de posibles sospechosos y se centraron en jóvenes caucásicos con antecedentes de problemas mentales. Cuatro días más tarde el asesino volvería a actuar. La policía se presentó en la casa de Evelyn Meyer de 36 años tras el llamado de un vecino que descubrió la escena del crimen. La dueña de casa se encontraba tendida en su habitación y mostraba los mismos brutales ataques que sufrió Terry Wallin. Había sido destripada, pero también violada. En el baño los agentes descubrieron que la tina estaba llena de agua y sangre, además de heces humanas y restos que parecían ser sesos. Sin embargo, Evelyn no había sido la única víctima del ataque. Un amigo de la familia, Daniel Meredith de 52 años, se encontraba en el living asesinado a tiros, al igual que uno de los hijos de Evelyn, un chico de apenas 6 años. Lo más perturbador era que Mitchell Ferreira, otro de los hijos de Evelyn de tan solo 22 meses, no estaba en ninguna parte. Los agentes encontraron un casquillo de bala en el área de juegos del niño y una manta empapada en sangre, lo que los hizo suponer que el menor no se encontraba con vida. Pero entonces, ¿dónde estaba el cuerpo? Esta vez la noticia causó tremendo revuelo en la población, porque los crudos detalles del crimen se filtraron a la prensa. Además, el ataque se cometió cerca de la casa de Terry Wallin, por lo que varios vecinos decidieron tomar sus pertenencias y mudarse del vecindario hasta que paran al asesino. Las autoridades informaron a la comunidad que buscaban a un sospechoso de raza blanca, de apariencia descuidada, delgado y de comportamiento errático. La policía recibió cientos de llamadas y se escogieron una docena de sujetos que se ajustaban al perfil elaborado por Ressler. Uno de estos, en particular, llamó la atención de los investigadores. Una chica contó a los agentes, que se topó con un ex compañero de colegio cerca de un supermercado. El joven, llamado Richard Chase, lucía sucio, demacrado, mucho más delgado de lo que ella lo recordaba, con costras amarillas alrededor de la boca, los ojos desorbitados y manchas de sangre en su camisa. La muchacha intentó alejarse, pero Chase trató de abordar su vehículo y tuvo que huir a toda prisa desde el estacionamiento. Cuando los agentes escucharon que el sospechoso tenía manchas de sangre en la camisa, no lo podían creer. Se corroboró, además, que había estado internado en un hospital psiquiátrico. Si Chase era el responsable de estos asesinatos, entonces Ressler estaba haciendo muy bien su trabajo. Sin perder más tiempo, varios policías fueron al domicilio de Chase, pero nadie abrió la puerta, por lo que decidieron quedarse vigilando el sector hasta que apareciera. Horas más tarde, Chase salió por la puerta delantera cargando una caja de cartón. Se dirigía hacia su vehículo cuando vio que los agentes de policía se acercaban a él y se echó a correr. Fue detenido tras forcejear con los policías y le requisaron un revólver que llevaba en una sobaquera. Dentro de la caja de cartón fueron hallados varios trapos empapados en sangre. Los agentes revisaron el vehículo de Chase y, además de estar lleno de basura, tenía un cuchillo de 30 centímetros y unas botas ensangrentadas. Al ingresar al domicilio del sospechoso, se encontró ropa sucia y ensangrentada esparcida por toda la casa, tres licuadoras llenas de sangre y platos con restos humanos dentro del refrigerador, además de un contenedor con tejido cerebral humano. También encontraron el cadáver destrozado del bebé de 22 meses, Michel Ferreira, al cual Chase le abrió el cráneo, extrajo el cerebro, lo mezcló con coca cola dentro de una licuadora y se lo bebió. Otro hallazgo escalofriante fue el de una docena de collares de perros y gatos en el domicilio de Chase. Durante años se registraron cientos de desapariciones de mascotas en Sacramento y, por lo visto, dichos animales habían pasado a ser el menú del asesino. Tanto la comunidad como las autoridades sintieron gran alivio tras la detención de Richard Chase, a quien apodaron como el vampiro de Sacramento. Ahora la pregunta era ¿Cómo se había forjado semejante monstruo? Y quizá el aspecto más polémico del caso, si Chase estaba loco y había estado internado en un hospital psiquiátrico ¿Por qué fue dado de alta y se encontraba en la calle? Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. A corta edad comienza a mostrar un errático comportamiento, el cual es detectado por sus padres. Es realizado por algunos especialistas y el diagnóstico fue devastador. Esquizofrenia paranoide. Se le administran medicamentos que sólo conseguían sedarlo. Mientras tanto, el chico se mostraba solitario, deprimido y sin interés en los estudios. A los 10 años aún se orinaba en la cama por las noches, cometía actos de piromanía constantes y, para cerrar la triada asesina, torturaba, mutilaba y mataba animales. En la adolescencia, Chase padece de trastorno hipocondriaco. Comienza a sufrir ataques de pánico debido a extrañas afecciones y enfermedades que amenazaban su vida. Aseguraba que su cerebro no irrigaba sangre, por lo que decidió asesinar animales del barrio para beber su sangre y consumir los intestinos. Fue internado y atendido por una grave infección estomacal y, a pesar de este terrible incidente, sus padres decidieron llevarlo a casa, haciendo oídos sordos ante los expertos que recomendaban seriamente internarlo en un psiquiátrico. Quizá con la esperanza de que todo cambiara, los padres de Richard dejaron de darle sus medicamentos y, cuando cumple 21 años, le dan la facilidad de alquilar un departamento para que viva solo. Este espacio sólo sirvió para que Chase pudiera consumir todo tipo de drogas sin ser molestado. Se convirtió en un adicto y su estado físico era lamentable. Aseguraba que su sangre comenzaba a secarse y que su cerebro no funcionaba. En una ocasión, se rapó la cabeza y acudió a un médico, asegurando que le estaban apareciendo cuernos y que alguien le había robado una arteria pulmonar y no podía respirar bien. Por ese entonces, Chase comenzó a inyectarse sangre de conejo, pues según él, su corazón se estaba secando. También solía mezclar tripas de perro, sangre y coca-cola para beberlos. Chase creía que esta era la única forma de seguir con vida. Es internado en un hospital psiquiátrico en 1976, en donde continuó con su alarmante comportamiento. De hecho, un par de enfermeras renunciaron durante la estancia de Chase en el establecimiento, pues solía pasearse por el jardín atrapando pájaros para arrancarle las cabezas a mordiscos. Por entonces, ya era conocido como Drácula por los trabajadores del hospital. Tras un par de meses, Richard Chase abandona el psiquiátrico y vuelve a su departamento, en donde comparte drogas y alcohol con algunos amigos, pero sus alucinaciones comenzaron a inquietar incluso a sus propios compañeros drogadictos. Se ponía naranjas en la cabeza para absorber el vitamina C. Aseguraba que los huesos de su cráneo se estaban desencajando y que sus intestinos se desplazaban por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, comienza a realizar robos fetichistas en casas del barrio. Hurtaba ropa interior femenina de las cajoneras y las orinaba. También defecaba sobre las camas. Al mismo tiempo, sigue secuestrando animales para beberles la sangre. Incluso asiste a adopciones masivas de quiltros sin hogar para llevarlos a casa, asesinarlos y consumirlos. En cierto momento, comenzó a hablar de una organización nazi que estaba tras su pista y que querían matarlo. Oía voces por teléfono que lo amenazaban de muerte. Convirtió su departamento en un oscuro agujero, tapeando puertas y ventanas con tablas de madera. La única forma de entrar y salir era a través de un agujero que hizo en la muralla y que se situaba detrás de un closet. Consigue comprar un revólver, supuestamente para defenderse del grupo criminal que lo perseguía. Prueba su arma desencajando algunos tiros contra las ventanas y los muros de las casas de sus vecinos, de forma displicente, aunque sin cobrarse ninguna víctima. Días más tarde, el 29 de diciembre de 1977, dispara sin previo aviso sobre un sujeto que cruzaba la calle, matándolo en el lugar. Su nombre era Ambrose Griffin, de 51 años. El actuar de Chase se volvía impredecible y sumamente peligroso. Huyó del lugar y no pudo ser identificado. Este primer crimen no estaba en el radar de la policía y solo se pudo corroborar cuando Chase lo confesó. Resultaba difícil vincularlo con los asesinatos que cometería tiempo después, debido a que el modus operandi y el perfil de víctima sería completamente distinto. El juicio contra Richard Chase se inició a principios de 1979 y la fiscalía se empeñó en solicitar la pena de muerte. Fue acusado de seis asesinatos en primer grado y hallado culpable. El jurado solo tardó un par de minutos antes de enviarlo al corredor de la muerte. La defensa había luchado por demostrar que Chase era un enajenado mental, incapaz de encarar un juicio o de siquiera diferenciar entre el bien y el mal, pero tanto la fiscalía como el jurado y la misma comunidad lo querían muerto. Sus crímenes habían sido demasiado horribles como para correr el riesgo de que se escapara de un manicomio o de la cárcel. Robert Ressler estaba satisfecho por su contribución al caso y la policía lo felicitó por su aporte a la investigación. Gracias a su trabajo de perfilación criminal pudieron enfocar mejor sus esfuerzos y reducir considerablemente el espectro de sospechosos. Sin embargo, no estaba de acuerdo con la condena de Richard Chase. Para Ressler, el asesino estaba loco y debía ser internado en un psiquiátrico, tal y como dicta la ley en los Estados Unidos. Tiempo después, Ressler visitó a Chase en el corredor de la muerte, para conocer un poco más al asesino que había aterrorizado a la ciudad de Sacramento. Chase aseguró que se vio obligado a matar para permanecer con vida. Necesitaba beber sangre para vivir porque, además, seres extraterrestres le estaban comunicando que debía matar. Cuando Ressler le preguntó cómo seleccionaba a sus víctimas, Richard explicó que se acercaba a una casa al azar e intentaba abrir la puerta. Si ésta estaba cerrada, se retiraba, pero si estaba abierta, entraba. Si una puerta está cerrada, es porque no eres bienvenido. El estado mental de Chase continuó deteriorándose mientras estuvo en la cárcel y finalmente se quitó la vida con una sobredosis de antidepresivos el 26 de diciembre de 1980, cuando tenía 30 años. Richard Chase padecía de esquizofrenia paranoide, enfermedad irreversible pero que si es tratada a tiempo y se controla con medicamentos adecuados, puede llegar a ser relativamente llevadera. En el caso de Chase, el hecho de no seguir un tratamiento y el excesivo consumo de drogas, aceleró el deterioro de su mente, llevándolo a cometer actos espantosos estimulados por alucinaciones perturbadoras. Este es sin duda un terrible ejemplo de los oscuros rincones que puede esconder la mente humana. Si este vídeo te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción, te dejo mi blog sobre Criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. Cuatro, comenta y suscríbete al canal de Dios y te los titulares. Cuatro, comenta y suscríbete al canal, de los asesinos áltimosocation gruesos.